A donde puedes ir, a donde puedes estar, a donde quiera que tu vayas, todo ojo te verá Es mentira, no es verdad, que la vida que hoy te das, nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más No pienses escapar, de la ira del Señor, profecías están cumpliendo y muchas por cumplirse están Un diluvio no vendrá, fuego eterno si será, quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más A donde puedes ir, a donde puedes estar, a donde quiera que tu vayas, todo ojo te verá Es mentira, no es verdad, que la vida que hoy te das, nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más No pienses escapar, de la ira del Señor, profecías están cumpliendo y muchas por cumplirse están Un diluvio no vendrá, fuego eterno si será, quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Eres polvo, nada más